Mucho ya se ha dicho sobre el más reciente conflicto entre la CENTE y el Estado mexicano. Al momento, alguna de las cifras que más debemos lamentar es la pérdida de 8 vidas y cientos de heridos durante este conflicto. En medios y en redes, las opiniones sobre el tema se han polarizado, enfrascándonos más bien en un debate que, lejos de intentar comprender la naturaleza y alcance de este conflicto, apuntan hacia temas un poquito más superfluos como cuál de los dos bandos ficticios es peor o cuál de ellos tiene la razón. Por supuesto, comprender la naturaleza y complejidad del problema nos tomaría días. Lo siguiente es tener presente que a estas alturas del conflicto, estar o no de acuerdo con las exigencias y formas del magisterio, pasa a un plano secundario. Lo prioritario es reconocer la grave crisis de derechos humanos en la que está hundido nuestro país y que han señalado destacados académicos. También creo que en este país ninguna persona debería perder la vida al salir a manifestarse o exigir sus derechos, como también creo que las propias protestas sociales deben encontrar la forma de reducir al mínimo los daños colaterales que pudieran causar a terceros. Mi invitación sería entonces a que cada vez podamos abrazar más las vías de resolución democráticas y pacíficas, lejos de optar por las violentas. ¡Gracias!